Los videos de una nueva fiebre arrasan en YouTube y estamos hablando de los genios del vapeo, fumadores del vapor que se están convirtiendo en artistas de moda. Kiki García Montes nos lleva a conocerlos. Preparan las armas, cargan la munición. Los contrincantes están listos para el ataque. En sus marcas, listos, fuego. O más bien, humo, que realmente no es humo, es vapor. Y este es un vuelo entre perseguidores de nubes, los virtuosos del llamado vapeo, el arte de crear las más extraordinarias figuras, inhalando y exhalando vapor. Danny Lolo de la Florida es considerado uno de los 10 mejores vapeadores del mundo. Según él, el secreto para crear estas obras de arte está en el líquido que le añade a su cigarrillo electrónico, un compuesto de glicerina vegetal y sabores comestibles. La densidad del vapor es lo que hace para que los trucos sean más exagerados. Si tú coges una botella de aceite vegetal y tú lo pones en la máquina, eso es que hace el humo de los smoke machines en la discoteca. Entonces, ellos están usando aceite vegetal con sabor. Así, cuanto más denso es el líquido, más maleable se convierte el vapor. Parece difícil y lo es. A Danny le tomó casi un año aprender a hacer su legendaria medusa, que deja millones en YouTube con la boca abierta. O trucos como este, por ejemplo, donde de verdad se traga el vapor. No hemos retrocedido el video. No creen que es real. Ellos creen que es todo, por ejemplo, photoshopped, editado. La cultura de los perseguidores de nubes comenzó hace cinco años en Indonesia. Hoy se ha convertido en un fenómeno mundial. George Mercado es el dueño de Vaping Vineyard. Según él, hoy el vapeo tiene unos reyes indiscutibles. Gracias a China, porque China es que ayudan a la gente a sacar todas las diferentes máquinas o diferentes tecnologías que te dejan apuntar más humos y más vapor y más tricks. Así todos quieren ser el próximo Danny Lolo. Perseguir la nube más larga, más grande, más densa. Crear el dragón con más cabezas. El tornado que gire más rápido. Lástima que estas obras de arte solo duran un suspiro. Hay competencias de vapeo en toda la nación y los premios llegan hasta los 5 mil dólares. La edad mínima para vapear o fumar vapores 18 años, ya que algunas de estas mezclas contienen nicotina y otros químicos también.